Hoy vamos a hablar de la celaginela lepidofila, planta originaria del desierto de Chihuahua en América del Norte. Es de hábitos rupícolas o terrestres, tiene tallos arrocetados y cuando se secan se enrollan hacia adentro. Es una planta poiquiloídrica, no regula su cantidad de agua interna. Ante la falta de la misma se produce un estado de vida latente que puede variar desde unos días a varios años. Para evitar daños en los tejidos produce trealosa, azúcar cristalizado, que retiene agua y evita que las sales dañen las células. Al volver a disponer de agua los cristales de azúcar se disuelven. La planta vuelve a reactivarse y su metabolismo sale de su estado de letargo. Por eso es común verlas rodar por el desierto hasta llegar a un lugar húmedo. Los tallos se abren y las hojas vuelven a ponerse verdes. Se dice que la planta resucita. Una vez hidratada la plantamos en una maceta baja porque la altura de la selaginela no supera los 5 centímetros. Colocamos piedra pomes para el drenaje y luego el sustrato. El suelo es una mezcla de compost y turba. La ubicación debe ser muy luminosa. No debe confundirse con la rosa de Jericó que es originaria de los desiertos de Arabia. Gracias.